Comienza el Especialista, un espacio patrocinado por ACB Abogados, Consumo y Banca. Continuamos en Cultura Emprende, Radio Inter Economía, y si os soy sincero, hablamos muy poco de temas relacionados con el medioambiente y deberíamos hablar mucho más de ellos y sobre todo concienciarnos de la situación en la que nos encontramos. Por ello, hoy os quiero presentar a un activista, a un emprendedor y seguramente a una gran persona, Fernando Servigón de la Morena, CEO y fundador de Trees for Humanity. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Pues sí, gracias. Yo, una persona que se dedica a lo que te dedicas tú, no puede ser mala persona. Lo tengo claro. Oye, ¿qué es Trees for Humanity? Pues Trees for Humanity es una organización que se dedica, yo siempre digo, a desarrollar proyectos de recuperación medioambiental. Pero cuando digo medioambiental, muchas veces la gente asocia que solo tratamos con animales y plantas y yo cuando me refiero al medioambiente siempre creo que es importantísimo también incluir a las personas ahí, no lo entiendo sin esa parte de la ecuación. Oye, ¿cómo nace el proyecto y cuál es tu historia? O sea, ¿cómo vas a llegar aquí? Pues mira, yo vengo del mundo de empresa, de emprendimiento y bueno, esto viene un poco de mi pasión desde que era pequeñito por la naturaleza, por los animales, por los que siempre he sentido mucha conexión. Y pues tratando de compaginar un poco las metodologías más ágiles, los procesos de eficiencia tan habituales en el mundo de la empresa y de la startup y traerlos al servicio de las causas sociales o medioambientales. Oye, tengo a mi compañera Alejandra que te quiere saludar y hacerte alguna pregunta. Hola Fernando, bienvenido al programa. Quería preguntarte qué habéis conseguido hasta ahora con Trees for Humanity y qué esperáis conseguir en los próximos años. Pues mira, el principal hito de Trees for Humanity sería el sistema que hemos desarrollado que evita el uso de plásticos en los proyectos de reforestación. Cuando nosotros empezamos a desarrollar proyectos de reforestación a gran escala, una de las cosas que me pareció más contradictorias es la gran cantidad de plásticos utilizados. Entonces quisimos buscar una solución a este problema y así fue como acabamos desarrollando nuestro sistema biodegradable que evita el uso de plásticos en los proyectos de reforestación y que a su vez pues da empleo a grupos de mujeres en riesgo de excursión. Y también te quiero presentar a la persona que tienes enfrente que es Víctor Delgado que seguro que tiene una pregunta para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cultura Emprende. Muchas gracias. Cuéntanos un poco por qué es tan necesaria la lucha contra la emergencia climática y para compensar esa huella de carbono. Pues mira, yo al final, a raíz de las experiencias que he vivido estos últimos años, he podido ser testigo del verdadero estado de deterioro en que se encuentran los principales ecosistemas del planeta. Y mucho más allá de un tema de qué acabas creyéndote en este contexto donde hay tanta información y tanta desinformación, yo lo he podido vivir en mis propias carnes y es como que me siento un poco obligado a compartir con la gente ese estado extremo de colapso de los ecosistemas que está pasando. Y eso ha sido un poco la motivación y la urgencia por hacer todo esto. Oye, Fernando, te han nombrado responsable de preservar una reserva natural en África. ¿Cómo es esto? Pues bueno, esto es una cosa que ha pasado muy recientemente. O sea, está ahora mismo en toda la fase de arranque y de preparación. Pero en una zona de Kenia en concreto hay una reserva que por su importancia para el medio ambiente es parte de la UNESCO, del patrimonio mundial de la UNESCO, porque alberga la mayor concentración de rinoceronte negro del norte de África, que es una especie que está muy amenazada y en peligro crítico de extinción. Y bueno, pues a raíz de los proyectos que llevamos tiempo desarrollando y de las con las personas que gestionan esta reserva, nos encomendaron una labor que para mí es un sueño que nunca me hubiera imaginado cuando era pequeño, que es hacernos responsables de la regeneración de todo ese espacio, que el motivo principal por el que está deteriorado, estando bastante bien protegido, es porque las poblaciones de elefantes que están decayendo a números alarmantes en todo el continente, se congregan en pequeños espacios donde se sienten protegidos. Este es uno de esos espacios. Y los elefantes son unos animales muy grandes, con mucha fuerza y un poco destructivos. Y entonces han destruido el tejido forestal al estar en estas concentraciones tan elevadas en esta reserva. Alejandra. Yo quería preguntarte, sé que acabas de lanzarte a emprender con una nueva vertical tecnológica. Cuéntanos en qué consiste Absorbit. Absorbit responde a mi parte creativa, a mi parte de emprendimiento dentro del paraguas de la organización de Trees for Humanity, que para mí es como un laboratorio donde juego, donde experimento con alternativas, tratando de buscar soluciones a los problemas a los que nos estamos enfrentando. Y así es como surgió Absorbit. Absorbit lo que busca es complementar la parte que ya atacamos en el campo de la reforestación tradicional en cuanto a la absorción del CO2 plantando árboles de una forma usando la tecnología. Es decir, si seguimos lo acordado en los tratados de París y el consenso de los científicos, solamente plantando árboles no vamos a llegar a equilibrar, a compensar las emisiones de CO2 que ya hay en la atmósfera. Y es ahí donde entra un poco la creatividad y el talento humano para desarrollar tecnologías que permitan, compaginándose con los árboles y los océanos, absorber el CO2 de la atmósfera. Y Absorbit lo que hace es un bioreactor modular, que es una palabra un poco rimbombante, pero que simplemente es usar algas en un espacio reducido con una equivalente a la de 400 árboles. Por cierto, Víctor, que es de transporte público, creo que tiene una pregunta relacionada. Oye, habláis o hablas de que los túneles de la M30 son generadoras gigantes de CO2, ¿verdad? ¿Cómo cambiaría esto Absorbit? Pues lo que siempre cuento con referente a los túneles de la M30 es que una vez, mientras me perdía en los túneles, como creo que muchos madrileños, pues se me ocurrió decir oye, estamos invirtiendo mucho dinero en desarrollar tecnologías muy costosas para, básicamente, mediante ventiladores gigantes, tratar de filtrar todo el aire de la atmósfera, ¿por qué no vamos ya a los puntos, como los túneles de la M30, donde se concentran en grandísimas cantidades la contaminación diaria de millones de coches? Y entonces era un poco el tratar de darle la vuelta a ese sistema, ir a los focos de contaminación y si este mecanismo se pudiera instalar en una zona como los túneles de la M30, pues lo haríamos de una forma mucho más eficiente, donde ya está concentrada esta contaminación. ¿Y Absorbit podría llegar también a las casas? De hecho, el concepto de Absorbit nace con la intención de democratizar este tipo de tecnologías a las unidades más básicas de la sociedad, no las familias o las pequeñas empresas, porque el bioreactor que hemos desarrollado está pensado para que sea modular, es decir, una unidad mínima que pueda estar en una casa, conectada a un mecanismo que hay en muchas viviendas, como es el ventilador del aire acondicionado, o sea, sin necesidad de invertir en complejos sistemas, y que lo que permita, que para mí es la parte de verdad clave, fomentar es la erupción de este tipo de tecnologías, porque las familias automáticamente están conectadas por la tecnología blockchain al mercado de créditos de carbono y esa familia genera ingresos al tener un dispositivo de estos en su casa. Oye, Fernando, nos hemos quedado ya casi sin tiempo, nos queda un minuto, pero quería que me dijeras dos cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros y cómo podríamos contactar con vosotros? Pues la pregunta de qué podríamos hacer cada uno, yo creo que es un tema de ir dando pequeños pasos. Una de las cosas con las que veo mucho y me enfrento es que la gente se abruma, ¿no? Tenemos, como decía antes, tantísima información, ya no sabes qué creerte, se usa de manera partidista en distintos políticos como arma arrojadiza, y yo creo que lo que tenemos que hacer es un poco conciencia personal y decir qué es lo que está en mi círculo, en mi alcance, empezar a tomar pequeños pasos en los que tú te sientas a gusto en tu vida cotidiana y que al final son los que sumados los que yo creo que hacen un gran cambio. ¿Y dónde podríamos contactar contigo? Pues podéis contactar con nosotros a través de la web de la organización, tris, árboles en inglés, un 4, humanity, humanidad en inglés punto org, y el apartado de contacta, o en cualquiera de nuestras redes sociales. Pues muchísimas gracias, Fernando, por tu labor y por haber estado unos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.